Hey muy bien, esto va aquí Shogu comentando, primer vídeo de hoy Yo os traigo un poquito de green, este mapa gratuito Que además se puede jugar en una lista de partidas solo green Así que quería traeros un live en él Y antes de ir con el live quería dar mi opinión del mapa Ya que es un mapa al fin y al cabo gratis Y también quería opinar sobre esto un poco en parte Que regalen un mapa está muy bien Además de que ya sabéis que al fin y al cabo es un mapa Que está exactamente igual que en el Black Ops 2 Simplemente que ya sabéis que en el Black Ops 4 La movilidad es un poco mejor que en el Black Ops 2 En el sentido del deslizamiento Que corres más realmente Entonces pues el mapa sí que es verdad Que se hace más pequeño de lo que parece O de lo que parecía en el Black Ops 2 Es mucho más frenético Y eso en parte tiene cosas buenas y tiene cosas malas Como por ejemplo el tema de los respawns Que ahora vamos a verlo Porque creo que los respawns no lo han sabido hacer del todo bien Por lo menos en duelo por equipos Pero bueno, luego vais a tener un live jugando con la Seraph Con la DMR y en planto tryhard Y de fondo pues tenéis un poquito de mezcla De duelo por equipos y punto caliente Vale, está jugando algunas partidas para analizar bien el mapa Para ver que tal está Y realmente el mapa me ha gustado O sea, porque teniendo en cuenta que los mapas de DLC Normalmente suelen ser aburridos O no suelen ser del todo buenos Grint es uno de los mapas de DLC Que es bastante bueno Recordad que fue un DLC de Black Ops 2 Y me parece súper bien que lo hayan regalado para todo el mundo No solo para los que tenemos el Black Ops Pass Así podemos jugar más Y además como os digo Si queréis jugar el mapa sí o sí Porque esto ya os digo es gratis No hace falta que descarguéis nada Se descarga solo Os podéis meter en la lista de partida de Grint Vale, que está ahora mismo en principal Que así podéis disfrutar de en ba todo el rato Se juega dominio Duelo por equipos Baja confirmada Y punto caliente Los cuatro en plan mezclados Y bueno pues sobre todo Es un mapa que como os digo Que vais a matar bastante Porque es muy pequeño Pero tiene un punto negativo Bastante importante Y es que como os digo Los respaldos no los han hecho del todo bien De hecho en el live Creo que me pasa una vez Pero me ha pasado más veces De decir Este tío ¿Por qué viene por la espalda? Si tengo compañeros ¿Realmente los compañeros han dejado pasar? No parece Porque si no hubiese yo visto El punto rojo en el minimapa ¿No? Y tampoco creo que se haya colado Entre todos los compañeros Sin que nadie le vea Entonces hay muchas veces Que sí Efectivamente la gente Porque sí Te nace literalmente En la espalda Y me ha pasado Que lo he visto yo Cien por cien ¿Vale? Que por ejemplo Nacer un compañero En la parte de los deportivos La parte de arriba Nacer un compañero En el baño O en la parte de atrás Y justamente un enemigo En el baño O en la parte de atrás Depende de donde esté el compañero O sea que Este mapa es muy raro Por mucho que puses tú El respawn A lo mejor lo cambias Un poquito Y haces que uno nazca En otra punta Pero que los demás Te sigan naciendo al lado Es una cosa muy rara ¿Vale? O sea de vez en cuando Tienes que estar súper atento A tu espalda Porque te pueden hacer Un tío en la espalda O sea es que Literalmente en la espalda A dos pasos Sobre todo en la zona de arriba Si estás en la zona De la parte izquierda No donde estoy ahora Sino en la zona Donde están los baños Pues como te quedes Un poco empanado Mirando hacia adelante Estoy prácticamente seguro De que en 3 o 4 segundos Tienes gente respawnando En la espalda Así que tienes que estar Súper atento Y eso en parte Pues puedo entender Que como os digo El mapa para la movilidad Que hay en Black Ops 4 Quizás es un poco pequeño No es tan fácil pusear Porque mucha gente Espera en las esquinas O en las ventanas Y cuesta mucho avanzar ¿No? Este mapa es mucho más fácil avanzar Porque tienes como 3 líneas Y puedes ir avanzando Por cualquiera de ellas ¿No? Entonces Pues sí Se vuelve un poco locura el mapa Sobre todo ya os digo Un dolor por equipos Y baja confirmada Lo que más Porque al fin y al cabo Dominio está más establecido El respawn Y también en punto caliente Al fin y al cabo Como interviene mucho La posición del punto caliente Pues también está más o menos equilibrado Pero bueno Yo es que este mapa Lo recuerdo de Black Ops 2 Que cuando lo jugaba Evidentemente tirabas un Vsat Y veías donde nacían Y yo me sé los respawns Básicamente por eso Porque yo los veía Respawnear en el Vsat Y ya os digo O sea Son respawns muy bruscos Te cambian a la de nada Y te pueden hacer en la cara Como 3 o 4 tíos Normalmente Si te spawnean en la cara 3 o 4 tíos en este juego A no ser que tengas un especialista Estás bastante muerto Así que hay que tener Muchísimo cuidado con eso Así que nada chavales Voy a dejar como os digo Con un like El mapa me gusta Seguramente os traeré Alguna partidilla más O sea El mapa te sale también En cualquier lista de partidas normal Pero si queréis jugar solo el mapa Para probarlo Tenéis una lista de partidas Que es solo green Y ya os digo Mezclad esos modos de juego Que son los más importantes Así que echadle ahí Un vistacillo al mapa Y me comentéis a ver Que tal si os gusta o no Y bueno en cuanto a treyads Pues me gustaría que siguiesen Con esta dinámica Aparte de lo del mercado negro Que tenemos que hacer Un vídeo opinión aparte al respecto Porque se ha pasado un pueblo Hemos vuelto Hemos vuelto hacia atrás Hemos vuelto a Black Ops 3 En ese sentido Pero que regalen un mapa Ya os digo que me gusta mucho Esperemos que sigan así En cada operación O cada media operación Venga vamos con el life gente Espero que os guste Venga chavales Vamos full tryhard Con la DMR Que bueno Sinceramente este mapa Es un poco pequeño Así que la DMR No es que sea 100% La mejor opción Yo creo que es mejor opción Un arma que se defienda bien Tanto en distancias medias Como cortas En plan La peacekeeper por ejemplo Aquí creo que iría muy bien Porque como sabéis No la tengo yo La tiene sinapsis La KN La rampart Yo que sé cosas de esas La ICR a lo mejor Es un poco Mala de cerca Así que bueno Yo voy a venir al medio rápidamente Que tengo esto Y a volar cabezas Espero que ellos no tengan Un sniper o algo Pero bueno Yo puedo volar cabecillas Ahí con esto Como eso Eso os digo Que full tryhard Este ya sabéis Que de lejos mata bastante Y de cerca Si le pego bien también Este compañero se queda aquí campeando Y encima te matan No si es que Voy a ir a por medio Porque por aquí Me van a esperar Ya que acabamos de disparar Y los compañeros Bueno aparte que he matado Yo tres aquí en medio Parece que ellos siguen aquí Insistiendo ¿verdad? Creo que llevan blindajes Pero bueno Llevo blindadas Me da igual Voy a intentar Avanzar por algún lateral Porque esta gente Aguanta muchísimo el medio A ver si por aquí Podemos avanzar Hay un compañero también Ahí pegándose con alguien ¿Te lo matas o qué? Vale buena Nos van a esperar Lo saben ¿no? Pero bueno Vamos a echar para adelante Vamos a poner aquí Para los compis Vale Y voy a intentar Cambiar un poquito el spawn Para moverles un poco Aunque bueno En este mapa El respawn cuesta cambiarlo un poco Porque Te pueden hacer Como por ejemplo Nos ha pasado ahora mismo Que han nacido aquí Vale Y seguramente Me nacen detrás Posiblemente No sé si puedo Pillar respawn desde aquí Igual aquí estoy un poco expuesto Sería mejor asomar El G-Click Sin el otro Pero bueno Espérate Vale Vale Buena ¡Uy! Madre mía Que susto tío No me esperaba Al tío tan cerca ¿Sabes? Si que es verdad Que acaba de venir un enemigo Pero coño También he sido yo Ahí un poquito Empanadete Ya no estoy ahí Eh... Hostia Dios que prefer Me ha hecho ese ¿Qué arma llevabas tú? Nope ¿Qué arma llevabas tú? Bueno Me vale Eh... Compañero ¿Cómo lo ves? ¿Has pillado? Creo que sí Que están por ahí Tienen una DMR También eh Hostia en el fondo Tío ¡Ja ja! Cuánta gente con DMR No Ah detrás Que hace una ahí tío ¿Por dónde ha venido este? Porque ha venido por nuestro respawn Yo de verdad La gente que deja pasar a los enemigos No lo entiendo El que más salía antes por la puerta Vale Pero ese Que le acabo de ver La killcam Y venía por nuestro respawn Hola Bueno los bots están hinchando Este mapa Creo que los bots se van a hinchar bastante Se está volviendo el mapa Un poco locura ya Con el tema de rachas y todo eso A ver si podemos pillar aquí Algún enemigo Este por qué no lo mata mi bot Hay gente que tiene sangre fría Y el bot se raya un poco Y por eso parece que el bot es tonto Pero eso de que la hayan dejado pasar Eso me pasó también ayer Con la peacekeeper tío Y es en plan Oye ¿De dónde viene este tío? Si supongo que tengo compañeros ahí Pues nada Oye te jodes Au Vale voy a recolocarme aquí Hay mucha gente ahí Vale tengo el aniquilador Creo que voy a pusear un poco el respawn Así por esta parte o por la otra Voy a tener cuidado Porque me estoy fiando del minimapa Y he muerto antes por fiarme Así que no voy a fiarme mucho Hay mucha gente Quiero esperar a matarlos A sacar el aniquilador para luego Es que tienen humo y no puedo pusear ahora Ese no era el que he disparado Voy a intentar pillar por la parte izquierda como antes ¿Vale? Creo que es un poco más fácil Porque por ahí están insistiendo mucho Que bueno que si apunto bien con esto Los reviento ¿No? Porque yo siempre intento apuntar a la cabeza O al pecho para matarlos de menos balas Pero En cuanto Lo tengo un poco cerca Ya es más complicado hacer eso Se tiene una Una VKM Si me da dos balas Me mata también así que A sacar esto Vale En principio nacen allí Vale Joder ahora Están ahí ¿No? Uy casi le pillo en el aire tío Ay Que pena Me he quedado sin balas Justo le falla la última Estaban todos ahí ¿Eh? Por eso os digo que No quería flanquear por ahí Porque estaban todos esperando Creo que nos vino una a dar la vuelta Por... ¿La has visto compañero? Bueno no está mal la partida Está siendo bastante guapa ¿Eh? Ahora nos están pillando Un poco de respawn aquí Este arma es increíble Tengo... Ya os dije Tengo una sorpresita guardada Con este arma Y justo con la Seraph También jugando con la Seraph Tengo sorpresita para vosotros Quiero guardarla para una cosilla Eh... Vale Ya llevo Ahora mismo me estoy quedando sin balas Así que... Por aquí sé que he matado gente Tengo... Me viene uno Vamos a esperar y lo matamos Y viene abierto en el fondo Está muerto Ah no no está muerto No está muerto ¿No? Era otro diferente Esta acaba de venir Me he puesto en su mirilla ¿Sabes? Eso con una ligera es gloria Jejeje Estaba el cabrón ahí esperando El putito Se ha muerto ¿No? Ahora te mato yo Ahora te tengo... Ya sé que estás ahí Te apunto y te reviento Hombre es un mapa muy frenético Como estáis viendo ¿No? Me sacan de calar a mi voz El otro no El otro está vivo El otro que está ahí de izquierda Ven Y sal ¿No? Vale muerto Francaso Tenemos un dardo enemigo Aquí estoy bastante bien colocado La verdad El helicóptero ha sido el que ha matado algo ahí ¿No? Estoy aquí pillando respawn como un serguillo Por aquí no me pueden venir Bueno si me pueden venir por aquí atrás Ahora mismo No sé si está el compa Y no mirando esto Pero aquí había un tío Ahí está Eh... Me ven No Me ha salido otro tío A ver me están viendo atrás de la pared Es wallhack así que Es la habilidad del recon Tengo blindadas No me vas a hacer spawntrap Este mapa es muy fácil de hacer spawntrap No hay nadie por ahí ¿No? Voy a subir por el tobogán Que no he subido por aquí También lo habéis visto creo Aquí arriba está bien para intentar bichear un poquito el mapa Última aquí ¡Boma! Esos son pepos de la battery Yo no quiero colaborar con eso Bueno pues no ha estado mal chavales Te he cargado 56 personitas Se ha dejado ahí unas archillas majas y tal Ha estado bastante bien la partida Ahí está Nada más empezar ha sido esta Está en pillado eh Es que la DMR Para ese tipo de cosas tío Es en plan Si si asomadme Que tengo la cabeza pillada Y esto mata Muy pero que muy bien Cuatro En una jugada Nada más empezar Muy muy rico lindo el gameplay La hemos liado también bastante con el aniquilador Ahí está el último ¡Ah! Está con una valilla Si os ha gustado el vídeo Deja esto en me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós ¡Suscríbete al canal!